Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Hay un hecho impresionante que ocurrió con la Sagrada Eucaristía, que por desgracia no es raro encontrar personas que los profanan la Sagrada Hostia. Este hecho ocurrió, que les vamos a comentar, en el siglo XI, y se le conoce como el Milagro Eucarístico de Trani, o, le dicen popularmente, el Milagro de la Hostia Frita, van a ver de qué se trata. Una mujer judía que vivía hacia el año 1000, cerca de la iglesia de San Basilio, junto con la complicidad de una cristiana, logró un día mezclarse entre los fieles durante la misa. Jugando bien el papel de devota, hecha la devota, se acercó a la comunión, pero con una mala intención. Tras recibir la hostia consagrada del sacerdote, volvió a su lugar, y en vez de consumirla, la envolvió en un pañuelo sin que nadie se diera cuenta. Después de la celebración, se fue para su casa, y con la intención de burlarse de la fe de los católicos en la Eucaristía, cometió un sacrilegio tremendo. Al llegar a la casa, colocó una sartén, encendió el fuego, colocó aceite en la sartén, y mojó la hostia consagrada. Y en este momento, sucedió un milagro impresionante. En contacto con el aceite hirviendo, la partícula se convirtió milagrosamente, en carne ensangrentada, y la hemorragia de la sangre no se detuvo de inmediato. La sangre salió de la sartén, e inundó toda la casa, hasta salir a la calle. La mujer empezó entonces a sentir tanto miedo, y ya viéndose confundida y sin saber qué hacer, lo único que hacía era llorar y gritar. A los gristos de esta mujer, y después de que algunos empezaron a ver la sangre, hicieron llegar la noticia al obispo. Ahí llegó el obispo, se dio cuenta de todo lo sucedido, y él ordenó que se hiciera una procesión reparadora, con los pies descalzos. El obispo recuperó la hostia, y la llevó en procesión a la catedral, donde fue expuesta para la adoración, comprobándose efectivamente la autenticidad de este milagro. Hasta aquí este hecho impresionante. Este maravilloso prodigio, se encuentra actualmente en un relicario, en la iglesia de Santa Andrea, en Italia, y es custodiado por un grupo de devotos del padre Pío, de San Pío de Petrelcina. Esta mujer judía, que tiene un odio terrible a la religión, cometió esta barbaridad. Y Dios tuvo misericordia de ella, tuvo pena, y logró este milagro impresionante. Bueno, así como nosotros vemos el milagro eucarístico que se celebra todos los días, que consiste en que el padre diga, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en ese momento no a los ojos humanos, sino a nuestros ojos espirituales, la hostia se convierte en carne y la bebida, el vino en sangre. Ese es el mayor milagro que se obra todos los días en las santas misas bien celebradas. donde hay un sacerdote digno de este nombre y donde se celebra la misa digna de este nombre, ahí se opera este milagroso, este hecho milagroso impresionante. Por eso cuando nosotros comulgamos, estamos recibiendo ese cuerpo y esa sangre espiritualmente. Así que pidamos a la Santísima Virgen que seamos nosotros devotísimos del Santísimo Sacramento por la intercesión de María Santísima. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María, Salve María. Salve María.